¡Aguanta! 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 ¡Se va! ¡Usted muestra el fin del mes! ¡Aguanta! 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 ¡Agu Hemos buscado en los mejores ranchos de la Unión Americana los mejores ejemplares y de esa forma traerlos para completar así nuestra ganadería. Para poderle ofrecer a todo el público jaripeñero un espectáculo de calidad. El espectáculo que nunca pasa de moda. El Jaripeo Ranchero Profesional. Y así poco a poco nos hicimos con ejemplares del Rancho Potrero Largo de Alabama, del Rancho Owen, el del Diecesito Atravesado de Oklahoma. Son toros que han venido mostrando capacidad en el trabajo del reparo y es por ello que hoy aquí nos presentamos en la tierra de nuestro Padre Jesús. Esta tierra que nos ha visto nacer, esta tierra que nos ha visto crecer como ganaderos, como personas y como habitantes de nuestra comunidad. Soy Tarasco, soy del mero Michoacán. Y sobre todo la tierra que está bendecida por nuestro Padre Jesús. En nuestra tierra y con nuestra gente presentamos a nuestros nuevos ejemplares. No podemos ser otros, somos los mismos. Desde Naranja de Tapia, Michoacán, Rancho Los Dos Carnales de Lalo Diegues. Es por eso que hoy invitamos a toda la gente a que disfrute de este espectáculo. Este espectáculo es solamente para ustedes y para el Señor que nos cuida allá en los cielos. Para nuestro Padre Jesús a quien celebramos y a quien va dirigida esta corrida. Desde Naranja de Tapia, Michoacán, Rancho Los Dos Carnales de Lalo Diegues. ¡Aquí viene el equipo de trabajo de los dos carnales! ¡Llega desde Naranja de Tapia, Michoacán, México! ¡Lancha a los dos carnales! ¡Mister Lalo Diegues! ¡Bien! ¡Llega desde Naranja de Tapia, Michoacán, México! ¡Llega desde Naranja de Tapia, Michoacán, México! ¡Llega desde Naranja de Tapia, Michoacán, México! Bueno, regálame la oferta, el aplauso, Rache Bonos, carnales, ahí está con nosotros, agradecer a cada una de las personas, las familias que hacen posible este evento que estamos llevando y a través de videoproducciones, canal catorce, profesor Rivers, desde el campo de Michoacán, por acá está con nosotros, el canal de Michoacán, señores, canal catorce, desde el campo de Michoacán para todos ustedes, va a llevar a cabo la transmisión de vivo, a dedicar muy especialmente este jaripeo, a una de las personas que ya no están con nosotros, Don Juan Morales Vienes, que quieran que se encuentren, Padre, el camino dicho, la mandamos hoy, suerte, es todo, y pues bueno, nuestro pasicero, un beso a la familia, ya hace algunos días que no está con nosotros, viene jinetes, abuela y su altísima Virgen de Guadalupe, Padre Jesús, te pedimos por cada uno de estos montadores y la gente que hoy arriesga la vida, Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, únicamente te pedimos valor y destreza para cabalgar sobre la arena de la vida, esta vida que tú quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan nuestro de cada día y divertir a todos tus hijos, Señor, queremos pedirte humildemente que llegando el día de nuestra última monta, cuando las piernas con dodo y espuela se aflojen y nuestros brazos no soporten más, el chicoteo del último reparo, tú nos llames allá contigo, donde las praderas son ricas en pasto y el agua es como el cristal nos digas, dale monta, fuera capa, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes, tu monta, la he dado por buena, regálenme la fuerte, el aplauso, es el espectáculo que nunca pasa de moda, la día de muchachos, naranja de topia 20, 23, la fiesta eterna de Jaripeo. Atento al llamado, cuando el toro esté bien centrado, jinete, no lo piense dos veces, hay que bajar la escuela. Vamos a ver, fuerte, ahí viene, reparo fulminente, contundente, fantasma, agárrense, acción, patrónico, está boyando por los aires, está cayendo, fantasma. Apiente y sabora la jugada. El segundo zonecito y es la marca, la marca de anahuance. Y ahí se ha bajado muchachos, y ahí sale el juguete claro, le pega a vueltas, a vueltas, a vueltas, La parca no pierde la vertical La parca bien agarrada Se va, se queda Se vuelve a cobrar la parca Vaya experiencia de montador Vaya, es el juguete caro Juguete caro Que se está yendo de abajo Siente la fuerza Siente la espina metálica de la parca Vaya jugada espectacular Se tardó el montador Se tardó el montador En la salida y el todo estuvo ahí Mucho rato Lo pide lo que está Lo busca el 4G Del rancho dos carnales Los toros panteados Los toros maledicados Aquí están los dos carnales El toro está abogado El ganadero dice así El jinete dice ahí se la bajada Vale, es hermano, es el muchacho Lo agarra, lo busca, le busca el modo Vaya salida violenta de legión Y que desvías del carico Yo no comprendo cuál es la razón Provócame Mujer, provócame Provócame Aguanta, aguanta, aguanta la metalla Se va, busca el préstale Quienete, busca el préstale Está cayendo Culminado con el ser químico de los dos carnales El toro, los toros mal creados muchachos Aranja de tapia Respirando al Padre Jesús Ahí está el muchacho Haciendo la bajada Lleven la puerta Prepárenos con puestos Que no me permiten Pegar esa escuela No lo pierda En cualquier momento Salta la libre Hombre de tierra Que no le teme al peligro Sorriso Jr Eso Uno, dos, tres, cuatro Cuidado 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 Me gustó el toro Le gustó como peleó el jinete Regálamele puro aplauso Y otra diana Otra diana muchachos Para ganar el jinete Lleven los dos carnales De la banca de tapia Al zorrito Al zorrito Hasta luego No sé si pueda Volver a amar Porque te digo Contra la última sombra De los dos carnales Allá se la bajada Violenta este montador Confortando hasta el último reparo O sea, ya salida violenta Este militar es un milagro Al querer la monta Dolumbiana de vizna La lucha de uno a un otro De poder a poder Te llama que hacer Fuerzo Ooooh Este tiene la última temporada Vamos a ver un agarrón De pronóstico reservado Le está pintando Que va a ser un agarrón De poder a poder Hay mucha gente arriba No me déjame el salón Vaya salida ¡Vaya salida violenta! ¡Vaya salida violenta, muchachos! ¡Dóblemos! ¡Atención a la monta, listo! ¡Se llama el místico! ¡El charro de Zacapú! ¡Aquí nos tiene! ¡Ejole! ¡Está cayendo! ¡Vamos! ¡Eso era una idea! ¡Escuela, lloro! ¡Escuelito de Tirímero, vaya! ¡Y metazos! ¡Ahí está la salida! ¡Salida violenta! ¡Vaya salida! ¡Demostrando la experiencia! ¡Luchando, peleando hasta el último momento! ¡Vaya! ¡Abran el celular de hace rato! ¡Regresenlo, por favor! ¡Hay recompensa! ¡Ahí se perfila! ¡Lo mide, lo busca, lo pasa! ¡Y ahí está la salida! ¡Vaya, muchachos! ¡Bien agarrado! ¡Bien pegado como músicos! ¡Boco de tíxicos! ¡Preparos, descompuestos, martillados! ¡Ahí está el muchacho! ¡Lle han agarrado! ¡Ahí están! ¡Haciendo equipo, tratando de salvarle la vida al muchacho! ¡Muchacho que se pega con todo! ¡Háganse, muchachos! ¡No le echen el montón! ¡Dejen que lo hacen los temporales! ¡Hagan espacio! ¡Ya lo bajó! ¡Ah, muchachos! ¡A los hijos ausentes! ¡A todos los que se encuentran en la Nueva Americana! ¡No pidieron venir a la Febre de la Vida! ¡Presente de Invasión de Mayo! ¡Invasión de Mayo! ¡Llevando a los mejores eventos! ¡Los mejores jugadores de los dos canales! ¡Los todos manquerados de Naranja de Tapia! ¡El señor Lalo Nieves! ¡Que termine el Montevideo! ¡No es el Montevideo que lo busca! ¡Los miren la grasa y eso no va a pasar! ¡¿Qué pasó, muchachos? ¡Se desplota el avance de la gente! ¡Vaya a salir así de cara! ¡Recuerda la vuelta! ¡Vuélta de mi de toda la muerte! ¡Vaya le cambia de reparo y de haciado! ¡Por todo el pueblo! ¡Hay mucha gente en la nada! ¡Y es que no hay mucha gente, muchachos! ¡Hay mucha gente! ¡Dejen lo que juegue! ¡Alma hacia un lado, muchachos! ¡Alma hacia un lado! ¡Dejen lo que juegue! ¡Así no se ve la curada! ¡Mira nomás! ¡Dejen lo que repare! ¡Hágan hacia un lado! ¡Ahí cayendo el primer cabezal! ¡Indicando la queda! ¡Indicando la queda! ¡Este muchachos! ¡Vocador! ¡En la tablera de junio! ¡Vamos a la bajada! ¡Se prepara para hacer la bajada! ¡Todavía hay peligro! ¡Ahí sacando la estiga metálica! ¡Ahí hace la bajada! ¡Ven que aporte el aplauso! ¡Adiós, a la pasta, muchachos! ¡Ahí debemos que estar treceando la mano del cachorro! ¡Ahí otro ejemplar, muchachos! ¡Ahí les solicito mis amigos! ¡Regálenme un panecito! ¡A la comisión si se pueden pasar acá! ¡A mi mano izquierda por acá se les solicita a este lado a todos los compas de la comisión! ¡Regálenme un panecito en la última jugada! ¡Regálenme un panecito! ¡Aunque sea la tarola! ¡Acompáñenos en esta jugada! ¡Porque monta, monta el Andaliego Junior! ¡Ahí se ve, lo perfila, lo busca, lo mide! ¡Y se llama el Mazapán! ¡Y ahí hace la bajada este muchacho! ¡Y eso el Mazapán, miren nomás! ¡Preparos, martillados, descompuestos! ¡Beserro a Cala de nombre Mazapán buscándose su mejor lugar en el rancho! ¡Vamos, carnal! ¡El PAN de Caldón! ¡Y salió bueno para las carreras! ¡Beserro a Cala! ¡Beserro a Cala, mis amigos! ¡Bien agarrado! ¡Bien pegado! ¡Este! ¡Cuanta Diego lluvia! ¡Regálenme! ¡Ahí! ¡Ahí está el primer cabezal! ¡Incidando a aquel! ¡Incidando a aquel! ¡Muchachos! ¡Regálenme el aplauso a mi público! ¡Regálenme el aplauso a mi público! ¡Anda bien, señor! ¡Que vienes haciendo bien más cosas! ¡Muchachos jovencitos! ¡Que promete ser grande! ¡Y eso es la Tierra de Junio! ¡Bien sentado! ¡Bien pegado! ¡En este ejemplo de no vuelvo a ser más! ¡De rancho los dos cantados! ¡Cállense por todos! ¡Bien agarrados! ¡Ayúdenle a ser babajados! ¡Ayúdenle a ser el delmante! ¡Ayúdenle a hacer la bajada, muchachos! ¡Se puede enredar el multador! ¡Ahí lo tienen los camuranes! ¡Se pregunten, se perfilan, se pregunten a hacer la bajada! ¡Ahí hace la bajada, muchachos! ¡Cómo se puede enredar el aplauso! ¡Muchachos jovencitos! ¡Se pregunten a hacer la bajada, muchachos! ¡Muchachos jovencitos!